¡Felicitar los compañeros por arribar a un año más fortuitamente que en total estamos cumpliendo 25 años del grupo El Arco! A quien yo quiero que todos y cada uno de los que estamos presentes le demos un fuerte aplauso al grupo El Arco. ¡Eso! ¡Que se vean las ganas, hombre, de seguir militando dentro de nuestro maravilloso grupo El Arco! Porque a final de cuentas, compañeros, nada tiene que ver las actitudes del militante con la agrupación. Nada tiene que ver las actitudes del militante como tú y como yo con la agrupación. Un buen día yo le preguntaba a mi padrino, ¡Oye! ¿Habrá grupo perfecto? Y él me decía que sí. Nada más, David, que desde el momento en el que pones un pie en ese grupo deja de ser perfecto. Entonces, el grupo nada tiene que ver con las actitudes del militante como tú y como yo. Compañeros, yo a final de cuentas, dentro de una sala de recuperación, este tipo de temas, a mí me han enseñado a darme cuenta a través de la retroalimentación de mis propios compañeros qué es lo que yo he estado haciendo dentro de una sala de recuperación. Para ser honesto, no todos los que estamos reunidos en esta noche quieren, quieren entregarse de alma y corazón a este maravilloso programa. Probablemente vienes porque ves tu grupo como si fuese negocio. A lo mejor vienes a este maravilloso lugar porque crees que vas a encontrar el amor de tu vida. A lo mejor vienes a este tipo de lugares porque crees que es un lugar justamente de encuentro sexual. Pero no creo que la mayoría de las personas presentes estén aquí por su recuperación, por su rehabilitación. Pero eso a mí ya no me interesa. Con que uno se salve, para mí es más que suficiente. Y ese alguien soy yo. Así de sencillo. Porque si tú estás aquí para querer agradarle a los demás, Si tú estás aquí para actuar en contra de tu propia voluntad, satisfaciendo las voluntades y las necesidades de los demás, permíteme decirte que vas a terminar frustrado o frustrada. Y entonces vas a tomar la decisión de partir de tu grupo porque crees que esto no funciona. Cuando en realidad quien no funciona soy yo. Así de sencillo. Entonces, que esta noche sea nuestro ser superior como cada quien lo conciba quien se manifieste. Y que entonces el mensaje llegue hasta donde tenga que llegar, compañeros. Al estar desglosando este tema de sobriedad o autoengaño, abstinencia contra sobriedad, créeme que algo que tengo que decirte es que para empezar no pretendo venir a dar la clase. Hoy voy a citar ciertos párrafos de la misma literatura y lo voy a aterrizar hacia mi vida cotidiana. Porque ya ves que al alcohólico, a la alcohólica, al adicto, a la adicta, sobre todo al neurótico y a la neurótica, nada les parece. Nada. Si vienes y hablas del tema, este ya vino a dar la clase. Si no hablas del tema, este ya se vino a desfogar. Si das para la séptima, este quiere pagar sentimientos de culpa. Si no das para la séptima, un pinche muerto de hambre. Si vienes diario a tu grupo, a este no lo han de querer en su casa. Y como el militante se engancha inmediatamente en ese tipo de comentarios, que utilizas ese tipo de situaciones para retirarte de tu grupo base. No, déjalos que hablen. Déjalos que digan lo que tengan que decir a final de cuentas. Si el día de hoy estoy aquí, es porque quiero, no porque lo necesito. Porque si hablamos a nivel necesidad, hasta los normales necesitan estar aquí. Pero no cualquiera quiere, compañeros, entregarse de alma y corazón a este maravilloso programa. Punto. No cualquiera quiere. Aquí todos deberíamos de estar porque queremos, no porque lo necesitamos. Y entre la palabra necesitar y entre la palabra querer, hay una gran diferencia. Cuando llego por primera vez a una sala de recuperación, me dicen, David, aquí de lo que se trata es justamente salir del estancamiento. ¿Cómo? A través de la misma práctica del programa de recuperación. Un estancamiento, David, que evita a toda costa mejorar tu calidad de vida, pero sobre todo alcanzar el único y verdadero objetivo de este mismo maravilloso programa. Ok. También escucho, compañeros, por primera vez, a los coordinadores decir que aquí se viene a formar hombres y mujeres de carácter. Y que a través de esa formación de carácter, David, debes aprender a tomar tus propias decisiones. Compañeros, hoy, a través de esa misma formación de carácter, decido dar el siguiente paso. Un paso que tiene que ser el más importante en mi vida, siempre y cuando ese paso sea para ascender y no descender. Porque en ocasiones me he encontrado en mi caminar individuos que suelen decirme, David, es que he dejado trabajos a medias, he dejado proyectos a medias. David, como que no encuentro motivación alguna. Y yo he tenido que decirle a esas personas que no hay mejor motivación que nosotros mismos, compañeros. Sí, no hay mejor motivación que nosotros mismos. Porque a pesar de las adversidades, tanto tú como yo estamos vivos. Estamos completos. Y no nos hace falta absolutamente nada. Porque si tú eres de esas personas que cree que la vida le debe, permíteme decirte, es porque no has desarrollado la capacidad para agradecer, incluso ante los detalles, por muy pequeños que estos mismos sean. ¿Qué más quieres pedirle a la vida si ya todo te lo ha dado, cabrón, cabrona? Ustedes pudiesen preguntarme, ¿y qué es eso que la vida me ha dado? Porque ya ves que eres bien rezongón, rezongona. Mira, esto es lo que la vida ha puesto entre tus débiles y temblorosas manos. Y se llama oportunidad de vida. Esto, compañeros, se llama oportunidad de vida. Hay personas que no tienen el conocimiento de un grupo ni de un programa y quisieran tener la oportunidad que tanto tú como yo tenemos. Aprovechala. Porque la vida solo se vive una vez. Y oportunidades como esta no siempre, compañeros. Aprovechala. Tú tienes que leer, David, comprender y llevar a tu vida real lo que has leído y lo que has comprendido. Lo cual te hace ser un individuo sumamente sabio, no intelectual. Ahora, segundo paso, nada tiene que ver la palabra intelectualidad con la palabra sabiduría. Porque si bien es cierto, yo cuando llego por primera vez a una sala de recuperación, me tuve que aprender los 36 principios de alcohólicos anónimos de inicio a fin. No para darle tratamiento a mi enfermedad, no, sino para terapiar, fíjate bien, a mi mamá. Para terapiar a quien consideraba que era el amor de mi vida. Porque qué bonito y qué hermoso, compañeros, aniquilar, destruir a quien consideras que son tus peores enemigos, tus rivales, empezando por miembros de tu familia. A veces en el grupo actúas como recuperado y en tu casa como enfermo. ¿Por qué crees que todos los días tus hijos te dicen, ¿y a qué vas al grupo? Bueno, hay otros que te dicen, ya van a dar las ocho. Papá, mamá, ya van a dar las ocho a chingar a su madre, a su grupo. Déjanos vivir tranquilos durante dos horas. Entonces, fíjate, eso fue lo que en su momento yo tuve que darme cuenta, compañeros, porque para mí fue algo muy difícil el haberme derrotado de alma y corazón a esta maldita enfermedad. Te lo juro. Y hasta el día de hoy me ha costado mucho trabajo derrotarme a esta enfermedad. Las personas que me reciben por primera vez en aquel entonces, era justamente lo que anteriormente te mencioné. Ya deja de pedirle a la vida. Deja de pedirle, fíjate bien, que tu negocio prospere. Párate más temprano, pinche huevón. Y abre tu negocio desde temprano. Ya deja de pedirle a Dios que tus hijos dejen de drogarse, dejen de alcoholizarse. Papá, mamá, cada acción tiene una reacción. Ahora resulta que yo como padre, que yo como madre, destruyo a mis hijos y entonces los meto al anexo y que los servidores del mismo anexo se hagan cargo de mi chingadera. Ah, pero eso sí, quince ahijados. Soy el mejor padrino, la mejor madrina. Tengo los mejores ahijados. Sí, te lo creo. Como padrino eres excelente, pero como padre eres nefasto. Cualquier imbécil tiene un hijo. No cualquiera lo cría y lo vuelve un gran hombre. Ya deja de pedirle a Dios que regrese tu ex. ¡No te quiere! Mejor agradecele que se fue la chingadera esa. Lo que viene conviene. Deja de aferrarte a un imposible, porque si nunca bebiste, si nunca te drogaste por esa porquería, te vas a ir a beber y te vas a ir a drogar. Chingo a mi madre y sé de lo que te estoy hablando. Número dos. David, quiero que sepas que por muy violento, por muy torcido que seas, mi niño, puedes pertenecer a la gran familia de alcohólicos anónimos. Lo único que nosotros queremos es que tú también tengas la misma oportunidad que nosotros. Sí, de encontrarte con tu bendita y sublime sobriedad. Tú, David, ya puedes considerarte todo un alcohólico desde el momento en el que declares que lo eres. Y quiero que sepas, mi niño, que la mayoría de los que nos unimos a este maravilloso movimiento parecíamos vacilantes velas en medio de la borrasca, que dudosamente se apagaron sus llamas para nunca más volver. Sí, yo sé que dentro de tu grupo hay gente tóxica, intoxicable, sangrante, descontenta, gente berrinchuda, caprichosa, resentida, ojetes. Sí, yo lo sé. Pero, ¿qué crees? Que entonces me dice el maravilloso principio que quién se iba a imaginar que esas personas, tarde o temprano, se convertirían en nuestros maestros de paciencia y tolerancia. ¿Qué obole? A final de cuentas tú no puedes actuar como esas personas han actuado hacia para contigo. Tú no puedes dejar que los resentimientos te gobiernen. Tú no puedes dejar que los deseos de venganza, incluso los deseos injustos de venganza, te gobiernen. Porque la misma experiencia nos ha enseñado que privarle a un hermano de su total oportunidad equivaldría casi siempre a pronunciarle su sentencia de muerte y a condenarle a inacabable sufrimiento. ¿Quién de los que está presentes con esos huevotes que tuviste para beber, para drogarte y para destruir lo que tocas? ¿Quién se atreve a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano? ¿Quién? Que levante la mano con esos huevotes o se ponga de pie. ¿Quién se atreve a ser juez, jurado y verdugo de su propio hermano? ¡Gordiago! ¿Quién se atreve a sacrificar a alguien del grupo por el bienestar de los demás? ¿A qué le temes, padrinote? ¿A qué le temes, madrinota? ¿A tu reputación? ¿Al qué dirán los demás de ti? ¿Te has puesto a pensar en ese tipo de situaciones que hubiese hecho el Todopoderoso? Si el Todopoderoso no te juzgó, no te criticó, no te rechazó, imagínate tú, ex borracho, nada más que con el título de padrino, imagínate tú, ex drogadicta con el título de madrina, la misma gata pero revolcada. Sí, porque ya ves que el día de hoy todos quieren ser padrinos, apenas lleva cinco años en el grupo y ya quieres ser padrino. Fíjate, un año. Si así como está el padrino están los ahijados, chinga tu madre. Con todo respeto. Sí, porque ya ves que eres bien hipersensible y una mentada de madre, no vaya yo a ser culpable de tu desgracia, de tu mediocridad y hasta de tu jodidez. Ya ves que te encargas en buscar culpables en lugar de responsabilizarte, pinche huevón. Yo, así me decía mi padrino. Primer sugerencia, David, guarda siempre en tu mente la entrada, la llegada que tuviste por primera vez alcohólicos anónimos porque por voluntad propia has decidido cambiar de vida y bajo la custodia de Dios esa compensación llegará a ti. Recuerda, David, que tú al igual que tus compañeros has sido elegido para servir no para mandar. No puedes estar por encima de quien requiere tus servicios. Entiéndelo, entiéndelo. Tú has sido elegido para servir no para mandar. Pero también, David, al igual que tus compañeros has sido elegido para ser portador de este maravilloso mensaje. Un mensaje, compañeros, de fortaleza, de fe y de esperanza para resolver un problema en común. Si es que lo hay y si no, vámonos rápidamente al primer paso, recopilo parte de la información y me dice claramente, entonces, evítate de 10 a 15 años de sufrimiento. La realidad es que el individuo hoy no quiere evitarse esos 10, esos 15 años de sufrimiento. Para ese tipo de personas es mejor experimentar en su propia cabeza. aunque en realidad quien sufre no es el alcohólico ni el adicto. Quien sufre son las personas con las que se relaciona el alcohólico, el adicto o el neurótico. ¿Qué dolor de huevos vivir con un neurótico? ¿Una neurótica? ¿Con un alcohólico? ¿Un drogadicto? ¿O a poco ustedes vivirían con alguien como ustedes? Digo, ¿pecarías de soberbia si dices que sí? ¿Me puedo encuerar? Esos pajaritos han de querer su alpiste, espérate que acabe la junta. No, por eso veniste. Ya liberó su interior. Mientras no vengas con peluca y zapatillas y también quieras compartir, todo está perfecto. Entonces, compañeros, yo me he dado cuenta, fíjate de lo que me he dado cuenta, que actualmente dentro de los grupos ya no hay enfermos, ya no hay alcohólicos, ya no hay adictos, dentro de los grupos ya no hay personas que tengan la voluntad de servir, ahora exigen que les sirvas. Dentro de los grupos ya no hay personas que tengan la voluntad de escuchar, ahora exigen que los escuches. Dentro de los grupos ahora ya hay tanatólogos, consejeros en adicciones, psicoterapeutas y quién sabe cuánta enfermedad más hay dentro de los grupos. Imagínate, yo un buen día me quise pasar por psicoterapeuta hasta que un buen día uno de mis pacientes me dijo y su título, doctor, no mames, está en proceso. Oye, David, si a duras penas en ese primer paso admites que estás enfermo, ahora resulta que ya eres profesional, no que carteras y títulos fuera de la fraternidad. A mí muchas personas me han preguntado y te lo digo porque en la séptima y en la octava tradición hay una palabra en común que no es tan mencionada. Esa palabra se llama dinero, dinero, dinero. ¿a cuántos de tus expositores les pagaste por venir? ¿A cuántos? Y lo más triste que no van a venir ya me dijeron y qué bueno por pendejo. Pero bueno, yo no sé quién sea. A mí muchas personas me han dicho David, ¿cuánto cobras por servir? ¿Cuánto cobras por compartir? ¿Cuánto cobras por la transmisión del mensaje? Es más, David, ¿cuánto cobras por sentarte a conversar con atención con alguien más? Compañeros, compañeros, yo les he dicho a estas personas que no cobro ni un solo centavo por la transmisión del mensaje ni por sentarme a conversar con atención con alguien más. Yo, todo lo que hago a nivel servicio es porque he descubierto que gracias al mismo servicio puedo vivir y permanecer en un estado de sobriedad solo por hoy y poco a poco. Imagínate, yo sabía que hoy iba a compartir otra persona. Recibo la llamada telefónica de que nos puedes hacer el favor de cubrir. ¿Qué crees que mi ego en ese momento dijo? me lleno, me lleno, me lleno. Porque te soy honesto, te soy honesto, eso fue lo que mi ego, imagínate, soy egocéntrico, soberbio, narcisista, omnipotente, autosuficiente me encanta el aplauso el reflector, me fascina soy de esas personas que está esperando a que le reconozcan sus verdaderas y excepcionales actitudes, aun y a pesar de ello, quien soy yo para negarme al servicio que obole a final de cuentas compañeros, esto hace que pueda vivir y permanecer en un estado de sobriedad solo por hoy y poco a poco, porque una de las tantas preguntas fue la siguiente David, ¿estás dispuesto a pagar el precio por tu desarrollo personal? por supuesto que en aquel entonces como todo joven, rezongón ¿y qué implica pagar el precio por mi desarrollo personal? simple y sencillamente David, la educación y la reducción de tu egocentrismo si tú David no practicas un programa de recuperación para educar y reducir tu egocentrismo la vida se va a encargar de ponerte en tu lugar compañeros, tristemente la vida se encargó de ponerme en mi lugar así como lo oyes un buen día llegué al grupo de la cascada y les tuve que decir compañeros no puedo con mi enfermedad no puedo ayúdenme después de muchos años les pido que me ayuden y entonces cuando eso sucede ¿quiénes son tus compañeros para negarte la ayuda? eso es lo que quieren tus compañeros que le bajes de huevos y aprendas a pedir la ayuda maldito soberbio y no está mal compañeros que el militante quiera crecer evolucionar te lo dije al inicio de mi participación de lo que se trata es justamente de crecer evolucionar progresar trascender porque nada tiene que ver la palabra mantenimiento con la palabra crecimiento muchas personas dentro de los grupos te van a decir mantente compañerito mantente compañerita ¿y qué crees? que cualquier pendejo se mantiene pero no cualquiera crece en todos los aspectos de la palabra hoy tanto tú como yo debemos de dejar huella incluso más allá de nuestra propia muerte conocí apenas a un alcohólico en su velorio escuchaba a la familia decir gracias padre mío que te lo llevaste porque muerto el perro se acabó la rabia conocí a un padrino que estaba próximo a festejarse 40 años de sobriedad mató a su esposa mató a su amante y se quitó la vida yo te pregunto esta noche era abstinencia o era sobriedad nada tienen que ver los años compañeros perdónenme nada tienen que ver los años al recién llegado lo que menos le importa de ti son los años que dices llevar dentro de un grupo porque mijo nadie te puso una pistola usted ha decidido estar entre nosotros y de qué sirve que lleve 40, 50 años si no ha pasado de tercero de primaria ojete a veces el recién llegado procesa y trasciende mucho más rápido que el veterano y a veces el veterano ve a su carnal recién llegado como su competencia como su peor enemigo y hasta te atreves a terapiarlo no nada tienen que ver los años dentro de un grupo quien te dijo aquí de lo que se trata es de hechos hechos las palabras las palabras mueven pero el ejemplo arrastra según tu padrino de años y hace cuánto que no sirves café en tu grupo es que ya serví hace muchos años sí pero al recién llegado no le consta padrino esto es de atracción y no de promoción porque el mismo respeto que se merece el veterano es el mismo respeto que se merece el recién llegado punto ahora resulta que porque ya llevas 30, 40 años dentro de un grupo casi casi tengo que ponerme como tapete para que pases por encima de mí chinga tu madre ¿cómo crees? lo que está mal muchachos fíjate bien lo que está mal es tratar de actuar como el gran Bill W en su momento consideró actuar como todo un terapeuta sí para sacar dinero aprovechándose de su experiencia en ayudar a los demás nada más que un fuerte codazo de la conciencia de su grupo de Bill W le hizo entender que él no debería de pedir ni un solo centavo por la transmisión del mensaje cara a cara frente a frente y persona a persona por eso soy sumamente repetitivo al decir quédate en tu grupo quédate en tu grupo quédate 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 en tu grupo quédate un buen día compañeros no tenía absolutamente nada que hacer tablas con muchos de ustedes y en esos momentos recordaba las palabras de una madrinota ella me decía David tú ya no puedes ir a tu grupo tú ya eres orador además puedes utilizar las tribunas de los grupos donde te invitan a compartir para ponerte bien pero como que de repente en esos momentos me daban ganas de salir a algún lado y me puse a pensar ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿con mis amigos? no ellos son muy alcohólicos y muy drogadictos y yo no estoy para tolerar alcohólicos drogadictos y como ya soy padrino de padrinos ya no puedo relacionarme ni vincularme con ese tipo de gente fíjate como por un instante se me olvidó de dónde venía de dónde vengo pero seguí pensando ¿a dónde voy? ¿con mi familia? no creo que tampoco puedo ir con mi familia si mi padrino dice que mi familia me tolera pero no me traga sí tu familia te tolera pero no te traga al igual que en tu grupo hasta que un buen día le pregunté oye ¿y en qué te basas para decir que mi familia es así? ¿en qué te basas padrino para decir que mi familia me tolera pero no me traga? sí cuando los compañeros pasan a mi casa para traerme a sus grupos a compartir todititititita mi familia sale y se asoma para darme la bendición en esos momentos mi padrino explota una carcajada como que medio burlándose de las tonterías que este individuo que te está compartiendo le decía David primer autoengaño tu familia no sale y se asoma para darte la bendición sí sale y se asoma pero para cerciorarse que no te vayas a regresar maldito porque tu familia sin ti ha logrado lo que tú con años no has podido lograr tu familia sin ti es feliz plena y sobria porque tú dejaste de beber dejaste de drogarte pero no has dejado de chingar la madre mejor vete a beber mejor vete a drogar porque ni metiéndote un kilo de estopa en el hocico logramos que te calles el hocico pinche rezongón y alégale a tu padrino y más cuando sabe que tiene la boca llena de razón a veces como hijado dices pa' qué me apadriné que chingue a su madre pinche por qué crees que andas de grupo en grupo maldito por qué crees que andas de padrino en padrino si lo que quieres tú encontrar no es justamente un padrino un cómplice un amigo y hasta un compadre para que entre los dos terminen lamiéndose las heridas los unos a los otros ahijado deshonesto más padrino desleal hacen una pareja infernal no 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 puro autoengaño compañeros pero bueno ese día como era junta de trabajo mejor dicho como no tenía otro lugar a dónde ir tomé la decisión de ir a mi grupo y ya ves cómo son tus compañeros cuando te vuelven a ver después de muchos años súper sarcásticos y te dicen gracias qué milagro hace mucho que no te veíamos por estos rumbos adelante toma asiento esa silla que ves ahí que está desocupada es justamente para ti y palabras y palabras que de pronto te hacen reflexionar ese día como era junta de trabajo abordaron un maravilloso tema compañeros la voz de tu grupo donde los coordinadores le daban lectura al mismo tema posteriormente participa la conciencia y finalmente mi padrino Ernesto Navas cerró la junta por un instante yo me sentí súper confundido que al llegar a casa tuve que reflexionar todo lo que yo había escuchado de mis compañeros en esa junta en esa maravillosa noche y qué crees que comprobé concluí y corroboré que en mi grupo había purificado mi espíritu encontrando paz en mi angustia que en mi grupo había fortalecido mi alma encontrando un poder superior aquí fortaleciste tu alma encontrando un poder superior entiéndelo David pero también debes de entender que aquí esclareciste tu mente perturbada por pasiones despreciables aquí has encontrado la luz que alumbra la tenebrosa oscuridad de tu triste vida y en fin aquí has encontrado el principio del camino que te conduce hacia la eterna felicidad si tú David tomas la decisión de retirarte de tu grupo vamos a analizar las razones por las cuales te quieres ir número uno te vas por miedo te vas por soberbia por resentimiento por no querer servir por falta de honradez por falta de tolerancia por falta de fe en tu poder superior o acaso te quieres ir por la falta de amor a este maravilloso lugar que te ha visto dar los primeros pasos hacia lo que ha sido tu bendita y sublime sobriedad escucha bien escucha bien lo que te voy a decir David decía mi verdadera juez jurado y verdugo mi conciencia si tú te quieres ir vete aquí todos son necesarios mas no indispensables la decisión es tuya vete nada más que el día que cruces esa puerta te diriges hacia la primera copa la cual va a destruir tu vida y te juro por Dios que la de los tuyos y entre los tuyos están las personas a las que decías querer y amar tu familia oye y que tiene que ver el tema de la familia con el tema de sobriedad o autoengaño todo compañeros todo porque la familia va a dar fe y legalidad de que efectivamente hemos puesto en práctica el programa de recuperación a tus amigos no les preguntes que piensan de que vienes a doble A mejor pregúntale a tu familia que piensa de que vienes a doble A dice el noveno capítulo de Libro Azul La Familia Después que nosotros como miembros de la familia debemos de poner como base de común acuerdo la comprensión la tolerancia el respeto pero sobre todo el amor porque la familia de cada uno de nosotros ansía ansía desde lo más profundo de su ser el retorno de la seguridad la tranquilidad compañeros la misma que yo hice que se perdiera a través de mi excesiva manera de beber a través de mi excesiva manera de drogarme porque la familia de cada uno de nosotros nos recuerda cuando éramos bondadosos cariñosos prósperos considerados un buen día mi padre me dice David en qué momento antepusiste el alcohol la droga la prostitución y la avaricia de los principios y de los valores que como padres te inculcamos en qué momento te saliste del carril cabrón porque como hijo culpas a tus padres de tu desgracia si todo a sus posibilidades papá y mamá te dieron qué bonito es querer buscar y encontrar culpables y qué crees que querer buscar y encontrar culpables es un lujo que ni tú ni yo podemos darnos el día de hoy eso déjalo para los normales decía mi padre decía mi madre nosotros te dimos estudios herramientas para que dejaras de depender de la chingadera a la que consideras el amor de tu vida maldito arrastrado es que si se va quien me mantiene quien paga la colegiatura de mis hijos no papá y mamá sus posibilidades nos dieron herramientas para defendernos en esta vida compañeros honor a quien honor merece y cuántos hijos presentes en esta maravillosa sala de recuperación traen cargando a sus papás cuántos hijos presentes en esta maravillosa sala de recuperación crees que papá y mamá todo lo que te dicen es para joderte la existencia y qué triste que con grupo y con programa sigas defendiendo hasta las puertas de la locura y de la muerte tus ideas tus creencias la familia no nos va a admirar por nuestras ambiciones económicas por eso yo te sugiero papá mamá que dejes de pagar sentimientos de culpa queriéndole comprar a tus hijos tablets xbox o celulares de por sí ya están bien tontitos ahora comprándole ese tipo de aparatos estás contribuyendo más en su pendejismo no mira la familia no nos va a admirar por nuestras ambiciones económicas la familia sí nos va a admirar por el gran empeño en transformar nuestra vida quédate en el grupo quédate el que nada debe nada teme así como le das tribuna a tus ahijados dale tribuna a tus hijos por cinco minutos dale cinco minutos de tribuna a tus papás dale cinco minutos de tribuna a tu esposa a tu esposo por qué crees que el día que vas a festejar tu aniversario lo pides a puerta cerrada de pendejo pido mi aniversario a puerta abierta además padrino este programa es egoístamente personal por eso ya mandé a mi vieja que viva la experiencia al otro grupo para que pueda trabajar sus pedos personales ve a tu madre un autoengaño y lo peor de todo que terminas creyéndote tus propias mentiras a veces a tus ahijados los quieres convertir a tu imagen y semejanza y no se supone compañeros que este maravilloso programa es para cortar cadenas que se han ido arrastrando de generación en generación la primera pregunta David ¿quieres vivir en abstinencia o quieres vivir en sobriedad? padrino ¿qué implica vivir en abstinencia? y dos ¿qué implica vivir en sobriedad? ok mira David te explico si tú quieres vivir en abstinencia yo te recomiendo que asistas a tus juntas dos veces por semana no más pero si quieres vivir en sobriedad mínimo mínimo 365 días del año en el grupo o en el servicio ¿y por qué mínimo 365 días del año en el grupo o en el servicio padrino? mira David porque al estar en contacto con cada uno de tus compañeros aprendes a cómo aplicar el programa de recuperación a través de escuchar experiencias vividas procesadas y trascendidas recuerda que cada uno de tus compañeros te explicará de un modo general cómo eran qué les ocurrió y cómo son el día de hoy a través de haber dado ciertos pasos en la aplicación del programa yo no quiero David que seas como esos mediocres que solamente asisten a sus grupos dos o tres veces por semana o cada que hay compartimientos aniversarios y como escuchan que va a haber comida gratis al término de sus compartimientos no dudo que en sus bolsos o en sus mochilas lleven sus tupperware para pedir comida para llevar son los que más exigen y menos aportan el día de la fiesta quieres pasar desapercibido trayendo a toda tu pinche familia a veces para no sentirte tan culpable pides té sin azúcar ahora resulta que te cuidas del azúcar cuando tus resentimientos tus deseos de venganza tus exigencias irracionales te van a mandar a la neurosis a la locura o a la muerte pero cada quien y entonces yo tomé la decisión compañeros de vivir en sobriedad ok David te regalo este libro en donde esto mismo pareciese como si fuera un instructivo si un instructivo para poder mejorar tu calidad de vida repito tienes que leerlo comprenderlo y llevarlo a tu vida real tristemente el día de hoy compañeros al individuo no le gusta leer no le gusta leer al individuo el día de hoy no quiere saber de literatura oye padrino como es posible como es posible que cuando se hace la rifa del libro yo soy el único que se lleva la literatura en esa maldita rifa no me estarán haciendo brujería y todavía y todavía te atreves a donar el libro que te ganaste en esa rifa cuando crees que los demás lo necesitan gran pendejo como te atreves mira es como si tú David compraras una pantalla Smart TV ok yo esa pantalla la saco de la caja si o no con que viene acompañada esa misma pantalla con su control remoto algunas que otras con sus pilas y con un instructivo yo para poder programar esa pantalla que necesito hacer compañeros leer el instructivo instructivo y después programar la pantalla pero como soy una persona autosuficiente que creo que no necesito de nada ni de nadie mando a chingar a su madre el instructivo y quiero programar la pantalla por mis huevos pero en lugar de programarla la desprogramo y comienzo a ponerme mal emocionalmente incluso empiezo a culpar a lo gente que me la vendió ¿qué obole? aquí es lo mismo ¿por qué crees que has recaído tanto en la parte de la sustancia tóxica como en la parte emocional? porque no has leído porque no has leído decía mi padrino tienes que leer mi niño tienes que leer aquí vas a encontrar todo tipo de respuestas a tus preguntas aquí y aquí ¿sale? ya deja de hacerle a la mamada las mujeres que amamos demasiado porque amamos a las cabronas aquí aquí viene todo tipo de respuestas a tus preguntas David rápidamente primer paso niño ¿qué dice y en voz alta? porque hasta el día de hoy en el grupo de la cascada muchachos hacemos juntas de estudio me encantan me fascinan esas maravillosas juntas de estudio porque entre todos aprendemos es hermoso mira David quiero que sepas que los sábados y los domingos son juntas de desfogue yo necesito que me leas el primer paso y me digas que fue lo que le entendiste a ese mismo primer paso repito juntas de desfogue sábados y domingos sí padrino ¿qué dice? primer paso admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables ¿qué entendiste? pues mira padrino yo entendí que efectivamente a quien le gusta admitir la derrota total a casi a nadie padrino pero si tú supieras cuánto he sufrido el abandono de mi mamá padrino el rechazo de mi padre chingas a tu madre juntas de desfogues sábados y domingos perro ¿qué entendiste idiota? por eso no creces infeliz porque todos los días ocupas las juntas como desfogue ¿qué entendiste? no porque mi padrino era de esos señores que como como me daba unos librazos en la cabeza hermosos pero librazos cada que me desfogaba no entendí nada padrino ¿qué te cuesta? ¿qué te cuesta decir que no entendiste absolutamente nada? para eso soy tu padrino para guiarte para explicarte a través de mi propia experiencia por supuesto sin llegar al desfogue mira David en este primer paso tú tienes que derrotarte completamente es decir ante el alcohol ante la droga y ante tu vida ingobernable oye padrino ¿y qué es eso de la vida ingobernable? la vida ingobernable David simple y sencillamente son tus defectos de carácter fuera de control tú ya te derrotaste al alcohol ya te derrotaste a la droga pero no ante tu vida ingobernable por eso el individuo hace más daño estando dentro de un grupo que antes de haber llegado justamente por lo que anteriormente te mencioné no hay una derrota a la vida ingobernable a tus defectos de carácter fuera de control tristemente hoy sigues siendo títere guiñapo de tus propios defectos defectos de carácter que te tienen atrapado del cuello de los huevos a las mujeres no sé de dónde las tenga atrapadas el defecto pero de que te tiene atrapada el defecto mi niña sobre todo el de la lujuria y más allá en la hacienda cuando te dicen pasas a la primera y a la segunda yo no tengo nada de lo sexual padrino no chingas a tu madre si eres la más cochinota la más puercota es como te saboreas a tu ahijado las de mi grupo acuérdate que el egocentrismo tiene 21 máscaras la primer máscara del egocentrismo se llama negación y de la negación saltan otras tres máscaras vergüenza miedo y soberbia yo niego tener situaciones de índole sexual justamente por miedo por vergüenza o por soberbia cual entonces pudiese ser el primer síntoma para detectar a un enfermo la negación te ves mejor aceptándolo que negándolo ahí están los cabrones que de repente presumen de tener un chingo de viejas padrinote y cuando me vas a hablar de las relaciones sexuales que tuviste con homosexuales no padrino me agarró pedo parecía mujer padrino eso es lo que tu maldito egocentrismo te hace decir porque entonces si yo vierto situaciones de índole sexual como las antes mencionadas que van a decir mis ahijados no si tus ahijados ya saben la clase de porquería que eres maldito engañifas siempre viviendo de apariencias si hasta el bigote te dejas para aparentar que eres bien macho perro si detrás de un bigote tupido hay un puto reprimido segundo paso alguien más chingón que tú tercer paso vamos a poner tu vida y tu voluntad en las manos de aquel ser superior a ti que concebiste en el segundo paso en ese cuarto paso vamos a hacer un minucioso inventar un minucioso inventario moral de ti mismo a través de cinco preguntas claves quién cómo cuándo dónde y por qué quinto paso vamos a hacer catarsis catarsis es el vómito emocional y después del vómito emocional viene la sanación la liberación la restauración sólo por hoy y poco a poco siempre y cuando me hables de ti vivas y dejes vivir respetes a los demás no trates a los demás como no te gustaría que te trataran y duros con nosotros considerados con los demás padrino me permites tantitito tantito padrino por favor me siento mal por favor padrino necesito que me escuches ah porque te atreves a sacar a tu padrino incluso a mitad de junta eres egoísta como ahijado y entonces te dice el padrino que tienes es importante lo que me vas a decir muy importante padrino quinto paso apadrinamiento muy importante lo que tengo que decirte súbete por favor a la capilla y ponte en disposición ahorita te alcanzo si padrino pasan los minutos y entonces empieza el quinto paso el apadrinamiento te escucho vengo mal padrino mi mamá no cambia padrino mi mamá sigue siendo la misma pinche vieja loca y hasta me corrió de la casa padrino y te pregunta por qué te corrió mamá de su casa no de tu casa ojete quién sabe padrino ya ves que está loca la vieja además está militando en un grupo de neuróticos anónimos quién sabe quién la ha de estar apadrinando David ven recuerdo que ese día mi padrino me dio un jalón de oreja pero hermoso compañeros y necesito que me leas el encabezado del quinto paso ¿qué dice? admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos tus defectos no los defectos de los demás nadie consigue algún alivio confesando las faltas de los demás cabrón ya no me hables tanto de tu mamá ya conozco más a tu mamá que a ti ya hasta me resentí con la vieja no seas culero o sigues la sugerencia David o tendré que canalizarte a otro grupo y con otros padrinos no puedo contigo ¿qué óvole? porque yo como hijado soy un dolor de huevos al chile compañeros yo como hijado soy un dolor de estómago pobre de mi padrino fíjate pero bueno a final de cuentas tienes que entender tienes que comprender cuando tu padrino tus ahijados comiencen a hablar mal de los demás ponles un alto tampoco seas pinche chismoso ese es un excelente padrino sexto paso David enteramente dispuestos séptimo paso la base primordial de los doce pasos de recuperación se llama humildad octavo y noveno paso vamos a hacer una reparación de daños en ese décimo paso un balance diario de nuestras propias emociones onceavo paso a través de la práctica de la oración de San Francisco nos vamos a liberar de todo aquello que hace que piense primero en mí después en mí y al último en mí y me refiero a la palabra egoísmo para que en el doceavo paso a través de la liberación del egoísmo de lo que algún día se me dio desinteresadamente que sencillo verdad pero que difícil para alguien tan obstinado como yo practicar un programa de recuperación nada tiene que ver la palabra abstinencia con la palabra sobriedad abstinencia es dejar de beber y dejar de drogarse y sobriedad no nada más implica dejar de beber ni dejar de drogarse sino tener un cambio desde lo más profundo de mi ser en todos los aspectos oscuros de mi personalidad en esos momentos mi padrino para que entendiera un poco más mi enfermedad me regala este libro mejor conocido como síndrome de la borrachera seca escrito por el doctor José Antonio Elizondo López esas fueron las palabras que en aquel entonces mi padrino me regaló al inicio de este maravilloso libro compañeros viene plasmada una metáfora cuyo nombre el dragón de las dos cabezas que representa padrino el dragón de las dos cabezas tu enfermedad representa tu enfermedad tú David para que puedas vivir en sobriedad necesitas cortar de tajo las dos cabezas del dragón porque si dejas viva por ejemplo la cabeza neurótica se encarga de regenerar la adictiva y las recaídas no se harán esperar pero si tú dejas viva la cabeza neurótica gracias muñeco hermoso gracias no pues es un muñeco hermoso si tú dejas viva la cabeza adictiva se encarga de regenerar la neurótica y entonces provoco que justamente la neurosis reaparezca tú necesitas David luchar con uñas y dientes contra la ingobernabilidad ante la sustancia tóxica pero también ante tus emociones compañeros en esos momentos descubrí que mi enfermedad no se llama alcohol no se llama droga mi enfermedad se llama emocional tú bebiste tú te drogaste por una buena emoción pero también por una mala emoción porque recuerda que detrás de cada actitud detrás de cada conducta hay una emoción ejemplo recuerdas David cuando el amor de tu vida un buen día se acercó y te dijo güero quiero todo contigo güero al chile te doy el sí y ese día te fuiste a celebrar porque te dio el sí pero pero que crees que más tardó en darte el sí que en lo que te mandó a chingar a tu madre y también te fuiste a beber porque querías encontrar una muleta emocional tú querías encontrar anestesia para poder anestesiar justamente el dolor del abandono de quien creías que era el amor de tu vida le lloraste más al abandono de tu ex que a todo el daño que le has hecho a tus hijos y a tus padres incluso le lloraste más a tu ex que cuando fuiste a escribir por primera vez en esa bendita hacienda compañeros entonces hoy compruebo concluyo y corroboro una pregunta muchachos a qué horas tengo tiempo no ya no empiecen de mamones a qué horas diez y media a lo mucho sí diez y media a lo mucho no pues tú has de creer que no tengo nada que hacer tú como te levantas a las dos de la tarde has de ser de los que se duermen en pleno apadrinamiento allá en la hacienda has de ser de los que llega el sábado y se regresa el domingo sigue de hablador no mames y todavía lo dices con orgullo fíjate cuántas personas conocemos compañeros que han dejado de beber que han dejado de drogarse pero que han sustituido la sustancia por una neurosis sumamente impresionante y vivir con una persona neurótica es peor que vivir con un alcohólico y que con un drogadicto por la simple y sencilla razón de que la neurosis no es más que la mamá del alcohol y de la droga peor una persona neurótica siempre va a estar a la defensiva grita golpea insulta ofende etiqueta y en algunas ocasiones lo hace sin razón alguna son intolerantes a la frustración y más cuando son personas que están acostumbradas a hacer su santa voluntad este tipo de personas tienen una elevada predisposición a experimentar emociones negativas tales como la ira la vergüenza el miedo lo cual te hace actuar de una forma sumamente impulsiva y que creen que hoy en día el término neurótico neurótica se usa con demasiada facilidad por eso padrinote por eso madrinota que no te extrañe cuando tus hijos te digan ya papá ya mamá bájale ya no seas tan neura vete a tu grupo ándale vete a poner bien tribunea coordina apadrínate vete a la experiencia jefa si porque ya ves que como papá y como mamá culpas a tus hijos de tu inestabilidad emocional andas busque y busque grupos de alatín andas buscando psicólogos no eres de esos papás tolerantes para explicarle algunas que otras operaciones a tus hijos prefieres mandarlos a cursos de regularización fíjate puro pinche maldito autoengaño una persona neurótica se preocupa por todo y por nada encontrándose automáticamente en un estado de estrés son inestables emocionales además viven el dolor emocional de una forma sumamente dramática excesiva exagerada y esto mismo provoca el desarrollo de fobias depresiones dependencias codependencias ansiedades agresividad baja autoestima son intolerantes a la crítica son hipersensibles más lo que se acumule en los días posteriores la pregunta es la siguiente ¿cómo puedo yo padrino dejar de actuar como anteriormente lo mencionaste? ahí te va a tu abstinencia David súmale la palabra madurez que te da como resultado la sobriedad tú vives solo en abstinencia y como no has madurado no has logrado la sobriedad y la sobriedad es la meta verdadera de todos los que estamos presentes la sobriedad es la vida misma y que crees que la madurez nada tiene que ver con la edad y si no pregúntale a los chinos ellos decían que las canas son señales de vejez no de madurez y aunque te pintes el pelo se te ve la jodidez y más las del cabello güero que putiza estar soportando el peróxido de 60 esos si son huevotes por eso Bill W compañeros no se no se equivocó al escribir la carta de la próxima frontera de la sobriedad comparando actitudes de escuincles con actitudes de adultos tú eres un maldito escuincle en un cuerpo de adulto y si no nada más obsérvate en un espejo ciertas actitudes que el día de hoy tienes las mismas que tenías de cuando eras niño como cuando te quitaban tus canicas tus carritos tus luchadores tus barbies hoy como te quitaron el servicio y como te pusiste no que chinguen a su madre nada más me necesitan cuando no que poca madre ya me voy del grupo allá en la experiencia ¿apoco nunca te dieron ganas de regresarte a la ciudad de México a la mitad de experiencia que porque no te dejaron pasar a la emocional ni a la social a dar tu maravilloso punto de vista pinche niñote ay cabrón si así como está el café está el cafetero chingón el café entonces eso es lo que yo tengo que hacer muchachos madurez es un término que se emplea para darle nombre a aquellas personas que poseen una alta inteligencia emocional son personas que tienen buenas habilidades sociales y regulan su comportamiento para adaptarlo al momento y al entorno es decir el nivel de madurez se muestra a través de una persona que a lo largo de la vida ha evolucionado que ha crecido y que entonces este tipo de personas a través de la madurez recibe estímulos para gestionar cualquier situación por muy dolorosa que sea compruebo concluyo y corroboro que la madurez no evita el sufrimiento de manera definitiva pero si evita el sufrimiento innecesario por ejemplo con alta inteligencia emocional número uno se olvida de esa historia dos acepta la situación en la que se encuentra y finalmente toma la decisión de pasar página quiero que sepan que este tipo de aceptación es la manifestación de madurez y de crecimiento personal pero que sucede cuando alguien actúa de una forma contraria al caso antes mencionado número uno se autoengaña y alimenta su preocupación hasta convertirla en un estado sumamente crónico compulsivo enfermizo creyendo 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 que sin él creyendo que sin ella padrino yo no puedo vivir pero tampoco puedo ser feliz y en este tipo de lugares pululan pero ahorita te explico por qué ok padrino y qué implica la palabra madurez número uno unión congruencia coherencia entre lo que dices y haces pero qué crees David que madurez implica responsabilidad y tú le huyes a la responsabilidad como a la peste aunque al término de una junta estés como los hipócritas declarando la responsabilidad yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda cállate maldito mentiroso tú no eres responsable porque si realmente fuese responsable ya hubieses pagado tus deudas y dejaras de endrogarte a lo estúpido si realmente fueses responsable ¿por qué estás endrogado en FAMSA? ¿andas en buro de crédito? ¿endrogado en Fin Común? ¿Electra Coppel? ¿cambiaste de número telefónico porque los del banco te estaban chingue y chingue? acuérdate como te agarraste a putazos con los grupos de CAME y compartamos te escondes de los saboneros ahora hasta de los colombianos y eso tienes que pagarles porque sabes que si no les pagas te matan cabrón o mínimo te queman tu changarro si realmente fueses responsable ya hubieses liquidado la aportación correspondiente al aniversario de tu grupo el arco pero como no eres responsable ni siquiera la cuarta parte de la aportación correspondiente al aniversario has dado por la simple y sencilla razón de que eres codo lángaro ruin miserable pero bueno yo sé que eso no sucede aquí que más implica madurez padrino hoy tienes que responsabilizarte David responsabilízate incluso ante tu equivocada toma de decisiones tú no puedes hablar de responsabilidad si aún sigues viviendo en la casa de tus papás y si no vives en la casa de tus padres has de vivir en la casa de tus suegros la misma gata pero revolcada esperando a que los viejos se mueran para ver si te heredan un cacho de propiedad y si no es que ya estás fincando tu departamento en la parte trasera de la propiedad de tus padres o de tus suegros ya te quieres quedar con la casa de tus padres de tus suegros y hasta con el grupo no si hablar de autoengaño no es cualquier cosa compañeros y mira que todo lo que te estoy virtiendo en esta noche es parte de mi experiencia que más implica madurez madurez implica aprender a soltar David y a renunciar lo que no es para ti madurez es mirar sin dolor hacia el pasado emocional justamente para que puedas procesar y trascender cualquier situación por muy dolorosa que sea tal y como lo promete la práctica del programa de recuperación no nos lamentemos del pasado pero tampoco le vamos a cerrar cobardemente las puertas así mismo dejas de quejarte pasas a la acción y agradeces ante los detalles por muy pequeños que estos mismos sean aprende a empatizar acepta tus fracasos de alma y corazón y lo más difícil no pretendas cambiar a los demás porque si tú estás aquí para que los demás cambien permíteme decirte mi querido hermano que estás en el lugar equivocado cuántos años perdí dentro de un grupo queriendo cambiar a mi madre a mi pareja a mis hermanos cuánto tiempo perdí y no sabes cuánto me arrepiento porque tanto daño hice estando dentro de un grupo y te lo digo con el corazón en las manos no sabes cuánto me arrepiento porque qué crees que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y mira que te lo digo basándome en mi experiencia por eso dice el décimo paso que el dolor de cualquier fracaso se ha convertido en un valor positivo y gracias a ese dolor recibimos herramientas para poder crecer en todos los aspectos de la palabra sobre todo en la palabra espiritual parte espiritual alguien que sabía de lo que se hablaba comentó una vez que el dolor es una condición estructural del ser humano el dolor decía el gran maestro Buda es inevitable el sufrimiento es opcional el dolor décimo paso es la piedra de toque de todo progreso espiritual nosotros por supuesto que estuvimos totalmente de acuerdo con lo que se mencionó porque entonces y sólo entonces tuvimos que sufrir aquellos dolores que nos traía la bebida antes de lograr la sobriedad pero también tuvimos que vivir aquellos trastornos emocionales antes de conocer la palabra serenidad madurez implica aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para aceptar las que sí puedo cambiar y aprender a discernir con sabiduría entre lo que puedo cambiar y entre lo que no puedo cambiar los grandes sufrimientos y el gran amor son los disciplinarios de los alcohólicos si no necesitamos otros más hoy te cueste lo que te cueste te pese lo que te pese debes ser obediente a estos maravillosos principios espirituales porque dejarte guiar implica ser obediente porque el peor error que pudiste David haber cometido estando dentro de una sala de recuperación fue haber desobedecido a principios espirituales y la vida te puso en tu lugar por eso no digas cuantos años llevas dentro de un grupo al recién llegado no le exijas que deje de beber mejor dile cómo le has hecho tú para dejar de beber al recién llegado no le exijas que deje de drogarse mejor dile cómo le has hecho tú para dejar de drogarte al recién llegado no le exijas que deje de hacer daño aunque ya no beba aunque ya no se drogue mejor dile tú a través de tu experiencia cómo le has hecho para ya no destruir lo que toca sin alcohol y sin droga eso un cambio de juicios y actitudes una forma totalmente diferente de pensar de hablar de sentir y de actuar porque entonces compañeros cualquier persona puede dejar de beber cualquier persona puede dejar de drogarse pero qué crees que no cualquiera puede vivir y permanecer en un estado de sobriedad solo por hoy y poco a poco y si aunque muchos alcohólicos dejan de beber pero no crecen emocionalmente y aunque son abstemios siguen siendo unos bebés emocionales teniendo que sufrir aquello que se llama síndrome de la borrachera seca padrino ya nos llevamos así ahora hasta borracho seco me dices para empezar que es un borracho seco tú David el ejemplo vivo de la borrachera seca son tus mismas actitudes de cuando bebías y cuando te drogabas nada más que el día de hoy ya no bebes ya no te drogas pero sigues siendo la misma porquería no tú me has de tener envidia ¿verdad padrino? sí 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 a huevo este pinche viejo me ha de tener envidia pues ya salgo en youtube y un buen día me dice mi madre y que con que salgas en youtube yo ya vi tus videos y puras mentiras dices y te lo dice quien sabe de qué pie cogeas que obole eres como el niño rey david eres infantil inmaduro estás estancado en tu crecimiento emocional y aún sigues dependiendo de los demás o acaso eres de los que maestro de las excusas campeón del pretexto porque tienes una compulsiva necesidad de ser deshonesto contigo mismo y con los demás o acaso eres de los que son como el escorpión amargado tienes una amargura y una insatisfacción existencial por la persistencia de los resentimientos o acaso navegas con bandera de culpable porque tienes sentimientos de culpabilidad autodevaluación minusvalía y tendencia al autocastigo o acaso eres de los que dime de qué presumes y te diré de qué careces porque yo que soy tu padrino veo en ti una maldita enfermedad llamada egocentrismo autosuficiencia neurótica mal manejo de la agresividad y tendencia a la omnipotencia o acaso eres de esos individuos miedoso irresponsable depresivo ingobernable sexual sentimental espérate padrino o sea que en pocas palabras ya chingue a mi madre solo por hoy y poco a poco y es ahí en donde te das cuenta que solo has venido al grupo a ser de pendejo a todo menos a tu recuperación y efectivamente compañeros como una forma de ingobernabilidad tanto tú como yo conocemos personas que solo han dejado de beber que solo han dejado de drogarse pero que no toman en cuenta su respectivo y correspondiente tratamiento a nivel grupal o a nivel personal como consecuencia no logran la sobriedad dos no crecen en la parte emocional tres se meten en problemas dentro y fuera de la agrupación y finalmente estamos expuestos a recaer continuamente quiero que sepan muchachos que este tipo de actitudes hacen que te desvíes del único y verdadero objetivo de este maravilloso programa pero no solo eso sino que estás interfiriendo en la recuperación de tus compañeros a esto se le conoce como borrachera seca ni pichas ni cachas ni dejas batear y en términos beisbolísticos alguien que ni picha ni cacha ni deja batear actúa como en el grupo no ayuda estorbas saboteas e interfieres en el objetivo de dicha causa a todo vienes menos a tu recuperación porque desde que entras hasta que te aplastas en lugar de hacerlo con tu libro azul o tu libro de los 12 pasos lo haces con tu catálogo de fraiche tu catálogo de abón fraichus merikei pisu ángel face de pons hacen tandas y hasta excursiones se te dijo desde un principio no le prestes dinero a uno de tus compañeros a uno de tus compañeros porque es el que no te va a pagar y lo primero que se te dijo que no hicieras y fue lo primero que hiciste dios conmigo dios conmigo y el ojete ese prefirió largarse del grupo que pagarte y que bueno por pendejo se te dijo no te relaciones sentimentalmente con uno de tus compañeros por tu mamacita por tu mamacita linda somos hermanos no precisamente de sangre sino de dolor no te relaciones y lo primero que se te dijo que no hiciera si fue lo primero que hiciste padrino ya me enamoré ya ni voy a venir al grupo porque ya me voy a juntar a lo mejor vengo cuando me mande a chingar a mi madre y eso para que me haga el favor de escucharme padrino cuando una relación sentimental se da dentro de un grupo por lo regular uno de los dos termina celando al otro uno de los dos termina resentido o uno de los dos termina retirándose del grupo si no es que los dos y entonces cuando esto pasa ya no vienes por tu recuperación solo vienes para poder espiar a quien crees que es el amor de tu vida vienes para cuidarlo o para cuidarla que obole tengan cuidado compañeros con las recaídas mi amigo Alejandro fue quien me transmitió el mensaje por primera vez él se peleó recayó ya ves que con el alcohol el cobarde se vuelve valiente el tímido se vuelve audaz aquel que siempre fue callado e inexpresivo se tornó un hablantín él recayó en la parte de la sustancia tóxica se aventó un tiro con uno de sus vecinos y el vecino fue por una pistola a su casa regresó y le dio un balazo en la cabeza a mi amigo Alejandro tengan cuidado compañeros porque todo tipo de recaídas son sumamente catastróficas en una recaída vas a consumir lo doble que antes de haber recaído y si corres con suerte te puedes levantar y si no ya tendremos que ir a rezar a tu velorio perdóname pero es la realidad yo recuerdo en estos momentos a una persona aproximadamente 20 años mayor que yo que cuando huí por primera vez de mi casa sin dudarlo sin pensarlo me brindó todo su apoyo dándome alojamiento en su hogar cosa que hasta el día de hoy se lo agradezco esta persona físicamente era alta robusta y de piel blanca y quiero que sepan muchachos que hizo mucho daño ella era adicta al dinero que por cierto se hizo pasar por bruja para enredar y estafar a las personas mucho tiempo estuvo prófuga de la justicia incluso la querían matar las mismas personas a las que había estafado y enredado en su momento me decía que no quería acercarse a su familia que por un profundo resentimiento obviamente por parte de ella se apara con su familia carajo nunca quiso recibir la ayuda compañeros nunca quiso recibir la ayuda a pesar de que se le había mencionado a pesar de que se le había brindado más de dos ocasiones nunca quiso recibir la ayuda hoy en día hoy en día padece una enfermedad llamada diabetes sus riñones dejaron de funcionarle teniendo que hemodializarla cada hemodiálisis le cuesta aproximadamente mil quinientos pesos y eso porque tiene que realizarlas en un hospital privado nunca quiso sacar su seguro yo creo que nunca se imaginó que algún día se iba a enfermar hoy en día que ya no tiene el dinero suficiente para realizar sus hemodiálisis tres veces por semana han tenido que reducir a una vez por semana sus pies ya no le responden como antes porque se encuentran sumamente hinchados a través de que retiene líquidos un buen día me habla por teléfono y me dice desesperadamente David la presión la tengo super alta al grado de dejarla ciega ella reniega mucho porque ni sus amigos ni sus amigas incluso ni su familia ha tenido la voluntad de visitarla y este tipo de casos a mi me dan una lección super importante si que todo lo que se hace se paga todo lo que se hace se paga compañeros con la vara que mides serás medido que no puedo escupir al cielo porque a la cara me va a caer y esas palabras tarde o temprano me las voy a tener que tragar dice la ley de la física que cada acción tiene una reacción y cada reacción tiene una consecuencia la ley del boomerang dice que todo lo que tú y yo aventemos tarde o temprano se nos va a devolver y probablemente con mayor fuerza el gran Dalai Lama decía que todo se rige por causa y efecto y yo opino de la misma manera que todo lo que el día de hoy tanto tú como yo estamos viviendo se llama consecuencia de nuestros propios actos consecuencia de nuestras propias decisiones Dios compañeros no castiga no son las pruebas que Dios te ha mandado o la cruz que Dios te ha mandado nuevamente mi padrino me agarra de las orejas y me dice deja de creer que Dios castiga idiota que dice el principio número 14 dice padrino que para el propósito de cada una de nuestras agrupaciones solo existe una autoridad fundamental un Dios amoroso tal y como se expresa en la conciencia de nuestro grupo un Dios amoroso cabrón no un Dios castigador ya deja de ser títere quiñapo de tus propias ideas de tus propias creencias como puedo darme cuenta el día de hoy padrino que estoy creciendo en la parte emocional que poco a poco estoy palpando la sobriedad padrino dímelo por favor número uno David cuando no trates a los demás como no te gustaría que te trataran dos aprende a dar más de una oportunidad y esa oportunidad no nada más la necesitan tus compañeros tú David necesitas darte esa oportunidad para entender que todos somos seres humanos que somos seres imperfectos que tenemos errores y equivocaciones pero que debemos aprender de nuestros mismos errores y de nuestras mismas equivocaciones hoy busca la felicidad en el lugar realmente importante dentro de ti David y no te conformes con menos de lo que puedes dar porque entonces es señal de que te estás restando posibilidades pero sobre todo David tienes que darte cuenta que la vida ya es un milagro en sí misma así es que disfrútala con el mejor y el mayor de sus regalos ustedes creen que yo no me iba a quedar en doble A si la primera persona que vivió la experiencia fue mi hermana Lisbeth después fue mi hermano Miguel posteriormente fue mi madre y al último yo como siempre el más ingobernable un buen día mi hermana al abordar tribuna decía que si hacía falta que ella se retirara del grupo para que este individuo se quedara por supuesto que se iba a retirar mi hermana se fue a militar a otro grupo mucho tiempo estuve cargando a mi hermana porque ella aún y a pesar de ser menor que yo logró lo que por muchos años yo no pude lograr ser la mano derecha tanto de mi madre como de mi padre por lo tanto que crees que el trato hacia para con mi hermana era totalmente diferente al mío ¿cuántas personas presentes hoy envidian a sus hermanos de sangre? ¿cuántas personas el día de hoy envidian a sus hermanas de sangre? te lo dije David si no practicas un programa para educar y reducir tu egocentrismo la vida se encarga de hacerlo y la vida me agarró como cuando los adultos de niño me agarraban del cabello ¿dónde se paró el águila? te juro que de esa manera me hizo la vida cuando mi hermana se enferma de cáncer muchachos aprendí a pedir por favor y aprendí a dar las gracias mi hermana murió de cáncer de mama mujeres háganse sus estudios háganse sus chequeos mujercitas hermosas eso es parte de la recuperación caballeros háganse sus estudios no dejes pasar si amas la vida chécate chécate mi hermana murió y sus últimos días la tuvo que pasar de hospital en hospital de consultorio en consultorio de doctor en doctor y el peor dolor que he sentido compañeros no nada más fue la pérdida de mi hermana porque efectivamente no hay peor dolor que ver a alguien que amas sufrir había ocasiones compañeros en que la morfina ya no le hacía efecto a mi hermana y aquí mira aquí siente su nudo en la garganta cuántos de mis hermanos presentes se han tenido que tragar su dolor cuántos de mis hermanos presentes se han tenido que tragar sus lágrimas yo bebí compañeros y me encantó el alcohol bendito bendito alcohol porque gracias a ti pude actuar como siempre quise haber actuado gracias a ti señor alcohol pude llorar como siempre quise haber llorado porque fui de esos alcohólicos chillones fui un muchacho reprimido por mis cuidadores principales papá y mamá tú a la edad de siete años estabas a punto de explotar un llanto de dolor y recuerdas como mamá se acercaba y te decía cállese cabrón esas lágrimas guárdelas para cuando yo me muera mi padre se acercaba levantaba su mano y decía cállese cabrón porque le voy a dar para que llore con provecho los hombres no lloran su recámara está pintada de color azul su uniforme es de color azul sus útiles están forrados de color azul y por lo tanto el azul corresponde a los hombres a los varones incluso incluso estando dentro de una sala de recuperación me costaba uno y la mitad del otro manifestar mi dolor porque qué tal si se burlan qué tal si me rechazan lo más hermoso que he vivido estando dentro de una sala de recuperación fue haberme puesto a cuentas con los míos me puse a cuentas con mi hermana mi hermana ya dependía de una silla de ruedas compañeros mi hermana ya no podía caminar tenía los pies sumamente hinchados incluso de los mismos pies como que le salía agüita y yo tenía que limpiarle el mismo líquido que salía de sus pies allá en el siglo 21 si no me equivoco hay una zona donde las personas que se curan de cáncer tocan la campana festejan celebran y entonces yo empujando a mi hermana en su silla de ruedas pasábamos por esa zona y me decía hermano ¿tú crees que algún día pueda tocar esa campana? y cinco minutos antes el doctor ya te había dicho llévate a tu hermana güero que se vaya de viaje que coma lo que quiera porque tu hermana ya tiene metástasis tu hermana ya no se va a curar y ya no hay alcohol ya no hay droga ya no hay nada que anestesie el dolor ahí es donde debes de poner en práctica todo lo que vienes y dices ahí es donde debes de poner en práctica si realmente vives en sobriedad cabrón ya no había anestesia compañeros pero me pude poner a cuentas con mi niña ese pinche dolor de ver como la están sepultando porque sabes sabes que nunca más la vas a volver a ver sabes que nunca más la vas a volver a abrazar sabes que nunca más vas a volver a leer sus mensajes de whatsapp diciendo hermano te amo estás consciente y quien crees que estuvo presente en esos momentos las personas a las que más juzgué y critiqué mis compañeros del grupo de la cascada limpiándome mis lágrimas y me decían aquí estamos David de principio a fin hombro con hombro cachetadón con guante blanco que se siente que después de haberle puesto el pie en el cuello a dos que tres de tus carnales hoy se acerquen y te digan no pasa nada mi niño acuérdate que por muy violento por muy torcido que seas nosotros te aceptamos ocho meses después de que hermana fallece mi madre compañeros también se muere dos meses después de que mi hermana muere mi madre se enferma de cirrosis hepática nunca bebió nunca se drogó pero a través de sus exigencias irracionales y de algunas que otras emociones acumuladas se le desarrolló esa enfermedad cirrosis hepática su hígado de mi madre ya no podía procesar ciertos alimentos entonces se le despertaban ciertas toxinas que se le iban al cerebro y entonces se le desarrolla otra enfermedad a mi madre mejor conocida como encefalopatía hepática mi madre dejó de ser mi madre para convertirse en mi hija mi madre ya era una niña una niña compañeros en donde ya dependía al 100% de mi cuando eres presa del resentimiento cuando eres presa del rencor cuando eres presa de los malditos deseos de venganza incluso ya estando dentro de un grupo dices como crees que mi madre el día de hoy me está pidiendo que me regrese a casa para cuidarla decía mi padrino David ya perdona a tu mamá ya la guerra terminó mi niño dale gracias a Dios que te está dando la oportunidad de ver por tu madre aún y a pesar de estar en esas condiciones porque un excelente padrino no exige sugiere y yo te sugiero que ya te pongas a cuentas con tu madre no puedo no puedo padrino como crees padrino que voy a cuidar a mi peor enemiga como crees que voy a cuidar a la mujer que me rechazó que me abandonó que prefería largarse con mis hermanos que estar conmigo como crees padrino que voy a dejar mi libertad mi departamento de soltero por ir a cuidar a la vieja mi padrino comenzó a llorar y nuevamente me repitió si tu sigues la sugerencia David esto puede pasar y si no esto otro puede pasar nada más que quiero que sepas que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido con el dolor me tuve que regresar a casa con el pesar y no saben compañeros cuanto hice sufrir a mi madre los primeros días un buen día mi madre me dice hijo dame de comer ya estaba enferma era una niña pero sabía quien era yo dame mi medicamento 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 años de edad mamá me das de comer mamá quítate niño como molestas chinga y todavía te da tres nalgadas y ese día hice como que no escuchaba qué sentías David un placer padrino un placer tener la cabeza de mi mamá aquí porque un buen día se lo dije voy a crecer y ya no vas a tener las mismas fuerzas que hoy tienes y me las vas a pagar otro día compañeros me dice mi madre méteme a bañar otra vez 7 años de edad mi madre me mete a bañar y me da una putiza donde las paredes del baño terminaron salpicadas de mi sangre ese día compañeros como disfrutaba que el agua de la regadera hirviéndole quemara la espalda a mi madre qué sentías David un placer padrino un placer de ese tamaño era mi enfermedad compañeros de ese tamaño y tuve que llegar al grupo y decirles no puedo con mi enfermedad porque cuando veo a mi madre ahí sentada comiendo sola compañeros quisiera correr quisiera correr y abrazarla y comérmela besos compañeros no puedo no puedo no puedo compañeros no puedo cuarto paso anteponemos el defecto de la virtud no puedo no puedo compañeros no puedo ayúdenme por favor ayúdenme ayúdenme por favor y entonces compañeros a través del tiempo pude ponerme a cuentas con mi madre y que fue lo más bonito que pudo haber pasado en mi vida después de tantos años de estar dentro de un grupo expositor de expositores sugerencias tras sugerencias a mis ahijados perdón a tus padres y tú cuando vas a seguir tus propias sugerencias cabrón ya deja de autoengañarte porque no hay peor dolor que el autoengaño y la realidad la encuentras cuando llegas a tu casa y lo primero que te recibe es una pared llena de cuadros de reconocimientos David Madrigal de Horta los mismos reconocimientos que te dan al término de tus mentiras porque entonces tienes que abrir la puerta principal de tu recámara y aventarte a tu cama abrazar tu almohada morderla para poder llorar y gritar en tu soledad ahí está tu realidad cabrón cuando mi madre y yo reparamos daños ¿sabes cuando la entendí? cuando conocí su historia primero conocí la historia de mi padre me fui a Cancún a visitar a una de mis tías hermana de mi padre mi necesidad era ponerme a cuentas con ellos y esa fue la sugerencia conoce la vida de tu padre la conocí y me di cuenta que mi padre a sus posibilidades me dio lo que tenía gracias papá hay hijos que no tienen a sus padres y quisieran tenerlos hoy abrazar a tu viejo y decirle papacito besarle su cabecita canosa y decirle viejo ¿cuánta falta me haces papá? ¿cuánta falta me haces papacito? ¿cuánta falta? porque cuando mi padre compañeros estaba adentro de ese ataúd recuerdo que le dije papá ¿por qué nos abandonaste? ¿por qué nos rechazaste papá? ¿por qué heriste mi autoestima? ¿por qué mataste a mi hermano? ¿por qué me exhibías delante de mis compañeros en el colegio? a veces las palabras duelen más que los golpes físicos ¿cuántos de mis hermanos presentes hoy traen arrastrando abandono? ¿cuántos de mis hermanos presentes hoy traen arrastrando rechazo traición humillación injusticia y que tengo que recurrir a cualquier adicción para anestesiar el dolor que producen ciertas heridas conocí la historia de mi madre y me di cuenta que como hijo salgo debiéndole más a mis padres que ellos a mí bendita y alabada sea mi madre gracias mamá gracias 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 jefa porque hay hijos que no tienen a sus padres y quisieras tenerlos hoy para comértelos a besos hay hijos que no tienen a sus padres hoy y quisieras tenerlos para reparar todo el daño que les hiciste hay hijos que no tienen a sus padres hoy y quisieras tenerlos para decirle mamá cuánta razón tenías cuánta falta me haces mamacita perdóname perdóname y mira que cuando yo me puse a cuentas con mi madre las cosas cambiaron dejó de ser mi madre para convertirse en mi hija y después de convertirse en mi hija se convirtió en mi mejor amiga pocos meses pero de calidad un buen día me dice mi madre hay algo que me gusta de ti hijo que cantas y me gusta como cantas ese día estábamos mi madre y yo solos justamente era su cumpleaños conecto mis bocinas mi micrófono y le regalé un concierto de dos horas mi madre ya también estaba a punto de morirse y una persona enferma yo no sé si ustedes han tenido que cuidar a alguien enfermo en donde sabes que los hermanos no todos le entran y te voy a decir una cosa papá mamá cuando tus hijos te dicen te quiero te amo te lo tienen que demostrar cuando dependas de ellos al 100% no nada más cuando les pagues la renta no nada más cuando les pagues la colegiatura el celular la laptop tus hijos van a demostrar cuanto aman a sus padres cuando les cambien el pañal cuando los tengas que bañar cuando los tengas que limpiar alguien se acercó y me dijo no te das con limpiar a tu madre como crees no mami es mi mamá es mi niña y entonces un buen día llegué compañeros me paré en la puerta de su recámara se me queda viendo mi jefa que tienes hijo porque traes los ojos rojos mamá no sé cómo decírtelo qué pasó qué pasó hijo perdóname mamá perdóname mamá fíjate cómo tuve que en esos momentos reducir el maldito defecto a chingar a su madre y entender que yo también la había regado como hijo discúlpame madre te traté con la punta del pie te traté peor que un perro y tú estás consciente de ello mamá perdóname mamacita y mi madre también reparó daños conmigo nos fundimos en un abrazo y todo lo malo que yo pensaba que me había hecho tanto mi padre como mi madre chingo a su madre y lo que menos pasó por mi mente fue recurrir al alcohol a la droga al sexo a la comida al juego y al dinero sí el dolor es la piedra de toque de todo progreso espiritual hay dolor mucho ya no hay sufrimiento ni drama compañeros que extraño a mi madre porque ella se fue hace cinco meses se me fue mi vieja mi madre compañeros ella era la que solía esperarme cada que yo llegaba de un compartimiento y un buen día me dice güero ven mijo como niño corrí compañeros ni dos veces me lo pidió y la abracé coloqué mi cabeza sobre su pecho solo escuchaba como palpitaba su corazón mi madre en esos momentos me dio un beso en la mollera y le dije mamacita esto es lo único que yo necesitaba mamá esto yo no quería regalos ni cumpleaños ni reyes ni escuelas de paga ni choferes esto mamá yo quería mamacita la protección de unos brazos fuertes como los tuyos como los de mi papá mamá esto y sabes eso es lo que a todos nos ha hecho falta amor nada más nada más y también nos hace falta llorar porque si tú y yo hubiésemos llorado más de lo que lloramos no hubiésemos recurrido al alcohol ni a la droga si tú y yo hubiésemos llorado más de lo que lloramos que crees no estaríamos en este tipo de lugares ni modo ni modo un amigo me decía David si hubiese llorado más de lo que lloré no estaría internado en este hospital llorele llorele cabrón llorele purifica tu alma David ya perdónate aligera tu carga porque después de haber sido tu peor enemigo hoy tienes que ser tu mejor amigo hoy nadie te ha abandonado usted se ha autoabandonado y sabes en que se ve reflejada la herida de abandono en tu aspecto físico nadie te ha rechazado hoy usted se ha auto-rechazado cada que te observas en un espejo te caes gordo te caes gorda no te toleras no te aceptas por la herida de rechazo por eso el día de hoy eres adicto a las cirugías plásticas por eso el día de hoy eres adicto a las gorras de marca tenis de marca y que bonito sería maquillar el dolor con todo eso pestañas de tres por tres de una por una tatuajes y tatuajes y tatuajes pupilentes deblin tricolor uñas de gel acrílicos esculturales y hasta punta diamante que bueno fuera que con todo eso maquilláramos el dolor que produce la herida de abandono y de rechazo nadie te ha traicionado usted se ha auto-traicionado no tienes palabra nadie ha sido injusto contigo usted ha sido injusto con usted mismo con usted misma y así sucesivamente hoy he desintoxicado mi mente compañeros porque no todo es grupo me gusta el ejercicio el ejercicio despierta químicos llamados endorfinas que hacen que te sentes y te concentres en lo que haces o estás próximo a ser recuerda que esta enfermedad es incurable progresiva y mortal trifásica física mental y espiritual como estás trabajando la parte física gordo como estás trabajando la parte física gordita digo porque has de pecar de humildad 6 de la mañana cámara 6 de la mañana me largo al baño echarme agua fría cámara al cuarto para las 7 tengo que estar saliendo de la casa para dirigirme inmediatamente al gimnasio llego al mismo gimnasio saludo compañeros a la recepcionista y comienzo a hacer ejercicio antes hacía trabajo anaeróbico es decir ejercicio de fuerza pesas no 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 unos brazotes que me cargaba una espaldota unas piernotas unas nalgas gordito no 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 es por dártelas a desear pero chulada hoy estoy flaquito si hoy soy de esos flaquibuenos si me quito la playera te van a dar ganas hasta de pasar tu lengua sobre mi abdomen me encanta me fascina el día de hoy como soy compañeros neta muchos pueden decir narcisista soberbio egocéntrico llámame como quieras para mi es amor propio después de saludar me cambio conecto mis audífonos un buen día alguien se acerca y me dice oye y que tipo de música escuchas en el gimnasio escuchas también alabanzas no cálmate zapatero a su zapato chingas a tu madre como me voy a ver haciendo ejercicio con mis carnales que nada tienen que ver con doble a escuchando sumérgeme y padre nuestro eso en mi hacienda neta aquí en el gimnasio me encanta la música electrónica cámara 40 minutos en la caminadora después 40 minutos en la elíptica y para cerrar con broche de oro 40 minutos en la escaladora que hermoso que maravilloso es desintoxicar tu organismo a través del ejercicio que hermoso compañeros amo el ejercicio me encanta el ejercicio me fascina llego a la casa me preparo de almorzar con unas ensaladototas al tamaño de mi enfermedad así un día me hago pechugas a la plancha otro día costillas con su aderezo ranch o su mil islas porque me lo merezco acuérdate que nadie va a hacer por ti lo que usted no está dispuesto a hacer por usted mismo o usted misma así de sencillo yo me lo merezco yo tanto lo bueno como lo malo que sucede en mi vida te juro que me lo merezco después me pongo a trabajar compañeros entonces tiempo después reviso mi agenda y digo me toca compartir en tal grupo me toca tal tema vamos a estudiar el tema porque mis alcohólicos mis adictos merecen lo mejor vamos y así sucesivamente dentro de alcohólicos anónimos no tengo amigos mis verdaderos amigos son fuera de alcohólicos anónimos ustedes no son mis amigos hay una palabra más grande una palabra que pesa más que la palabra amistad y se llama hermandad ustedes son mis carnales no precisamente de sangre pero si de dolor y no saben cuánto me han ayudado muchachos honor a quien honor merece no saben cuánto los quiero y cuánto los amo y no es porque quiera yo jugarle al humilde porque me encanta emborracharme de soberbia me encanta emborracharme de egocentrismo pero eso no quiere decir lo que dije al inicio de mi participación que el día de hoy me niegue ayudar a alguien que requiera de mis servicios bendito y alabado sea Dios que se ha manifestado en esta junta bendito y alabado sea Dios que el día de hoy mi madre ya dejó de sufrir y que ya se reunió con su hija con sus padres con su compañero de años con su hijo de 20 años y con su otro hijo recién nacido bendito seas padre mío porque mi hermana dejó de sentir los dolores que produce el cáncer gracias padre mío porque a veces el individuo es tan egoísta que con tal de no sentir la ausencia o la soledad prefieres ver a tu enfermo ahí sufrir quejarse que quedar solo no ahí es en donde vas a sentir el verdadero dolor que produce el desapego gracias compañeros sobriedad o autoengaño abstinencia contra sobriedad gracias gracias compañeros lo único que puedo decirte en esta maravillosa noche quédate en tu grupo quédate 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 y si en un momento pasa por tu cabecita el retirarte de tu grupo toma en cuenta tu padrino toma en cuenta tu madrina probablemente has llegado mal emocionalmente y quisieras que tus padrinos se acercaran y te dijeran que tienes si no lo hacen no pienses mal de ellos porque tus padrinos quieren en esos momentos que reduzcas que eduques tu egocentrismo para que aprendas a pedir la ayuda porque el día que tú y yo aprendamos a pedir la ayuda no se nos va a negar esa maravillosa ayuda hoy dependo de un grupo más no de quien lo milita hoy dependo de un apadrinamiento más no de quien me apadrina gracias mis alcohólicos gracias mis adictos gracias mis neuróticos gracias mis neuróticas ya ves que son los que más chingan y chingan dentro de un grupo pero ustedes son mis maestros de paciencia y tolerancia y yo soy tu maestro de paciencia y tolerancia gracias compañeros gracias por la coordinación gracias por la invitación gracias por el servicio de ir por mi y de regresarme también gracias compañeros gracias por el café gracias por desprenderte de tu tiempo gracias por prestarme tus oídos pero sobre todo gracias por haberme hecho el gran favor de escucharme y que Dios te bendiga que Dios te guarde y te conserve hasta entonces muy buenas noches 24 horas gracias 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 más motivación gracias Gracias por ver el video.